Adiós muchachos Contra el destino no había la tarea Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Es Dios y el juez supremo No hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándose a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras Derramo en la partida por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos mi adiós postrero Les doy con todo el alma mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie la tarea Se terminaron para mí todas las barras Ay mi cuerpo enfermo no resiste más Mi cuerpo enfermo no resiste más Gracias por ver el video.